Y vamos a intentar hacer una guía más o menos de los mapas y las salidas básicas mientras vayamos jugando. No se ve, bro. No se ve nada, tío. Qué pasada. Ok, ¿cómo va este juego? Es una buena pregunta, pero si no me equivoco, te podías así como con el alt, hacer como varias... ¡Tirate al suelo, hijo perra! Vale. Podías hacer varias posturas. Nos podemos como agachar más arriba, más abajo. No, esto era con la C. A ver si podemos andar corriendo a diferentes alturas. Pero bueno, es que no veo, tío. Espero no haberme equivocado de hora, sinceramente. ¡Hostia! ¡A su puta madre! ¡Pero esto qué mierda es, tío! El mejor inicio de... Bueno, creo que antes me quedé con un mal de boca espectacular. Así que hemos esperado que recargue el PMC. Y lo vamos a volver a intentar. El caso es que no tengo nada en el personaje. Soy pobre. Así que no nos vamos a rayar demasiado. Le vamos a meter un par de cargadores. Y a volar. ¿Y los quesos? No, los quesos no. Y vamos a volar. Con esto. Y vamos a ir. ¡Papa! ¡Papa! Me van a pegar un mochón. Se va a ir todo a la verga. Y como voy... Estoy muy enfadado. Me voy a... A Factory. Todo lo que me encuentre me lo voy a reventar. 15-28. Esto es... Buena tarde. Está bien. Vamos allá. Go ready. Es que antes fue muy lamentable. Spawneamos en la anterior partida, tío. Y... Instapalmamos. Fue muy triste. Así que quiero un poco más de chicha. Igual ahora llego y me cae un mochón y a la verga. El rollo sería jugar quizá... Como Scab, ¿no? Al extraer... ¿Consigues las cosas? No. No lo tengo muy claro, la verdad. Sinceramente no lo tengo tan claro. Pero creo que sí. Creo que si extraes como Scab, te lo llevas todo. Pero vamos como PMC a pillar. Que eso es a lo que trata este juego. El tema es que como no me rinde muy bien de FPS... Es que no quiero ponerlo tampoco como una gran excusa. Es que... No me entero de media a veces. Lo que pasa es que esto tarda mucho en cargar. Vamos a dejar que cargue de chill y... Empezamos. Deploying in... 15... 14... Vamos a pillar. Lo único que es hacer en este videogame. Que no me gusta ser... A ver, yo entiendo que es un juego más táctico, pero... No tengo el mod de jugar táctico. Tengo el mod de Battlefield actualmente. Voy a ir a pegarme de tiros y... Y a lo que sea. Vale. De hecho, me va... Me va bastante mal. Tengo mala sensibilidad. Y a lo que pasa. Como que frena muy de golpe, tío No me gusta eso tampoco Yo entiendo que lleva como un peso en el ¿Aquí? Me laguea muchísimo este juego, tío No me gusta nada en la movilidad de este juego Joder Un disparado desde la ventanita, creo Va por el culo He herido, no tengo forma de curarme No me puedo tumbar No me puedo tumbar No sé qué es esto Este tampoco supongo que no llevaba nada Este tío, ¿sabes? Me voy a morir 100% ¿Por qué no me funciona esto? Cannot, Cannot Creo que no lo he descubierto en la tienda Entonces, claro Lleva un par de chapas este tío No las voy a llevar A su salud Pero me voy a morir Mierda, no llevo balas, tío No tengo balas, tío No tuvo balas Brio Noinkad No parentheses Estoy muriendo Estoy muy desgraciado No sé cómo estoy, tío, pero... ¡Estoy muerto, chaval! Nada, no pasa nada. Ha estado bien, la verdad me ha gustado bastante el gameplay Para llevar solo una puta pipa Tenía que haberme traído los quesitos, tío, en el... En el pacallín este, que no pierdes nada Definitivamente ya no tengo nada que perder Ahí está He abierto mi ataúd para caerme dentro, sin más A ver, vamos a ver un poco las estadísticas Era un Usec 1 Nivel 31 a comerme la... Porque vienes a toda la boronga Aunque él iba con una pistola también Y un escape, sin más No era ni player, creo Ha estado gracioso Me ha gustado De hecho, creo que no curé a mi bicho Al empezar la partida por eso también estábamos tan reventados Perfecto Perfecto Y ya siempre Lo Qué Mi Lo 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 Lo